El 14 de junio del 2023, por primera vez, la Oficina Regional de la FAO, ubicada en Santiago de Chile, será sede del Foro Anual del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe. Recibiremos cerca de 70 parlamentarias y parlamentarios de 23 países de Iberoamérica y el Caribe, comprometidos a avanzar decididamente por un gran pacto contra el hambre. Una actividad que es apoyada por la cooperación española, por Amexid, y que lleva y engloba justamente el trabajo que los frentes debemos realizar en toda la región. Este pacto será un gran paso adelante que permita movilizar los compromisos y las voluntades políticas necesarias para una transformación agroalimentaria que asegure una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una mejor vida para todos. Estamos muy felices de que nuestro país sea la sede del décimo foro de esta gran red de legisladores y legisladoras que trabajamos colaborativamente por el derecho a la alimentación. Trabajemos entonces juntos para garantizar el acceso al alimento seguro, nutritivo suficiente para todas y todos y para que nadie quede atrás. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina